¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana Si somos con música de los Rolling Stones Rico Que te monte temazo ¿Cómo están muchachos? Vamos a presentar a nuestro equipo Que ya está aquí listo y dispuesto Pero en perifollado al máximo Para acompañarlos Quiero tener un aplauso para mi querida Camila Andrade Debo decir que El viernes después de este programa nos fuimos a la casa De este querido compañero La gente me preguntó hasta alta hora de la madrugada Y como sigue el carrete No les voy a contar porque lo que queda en la casa del amo Se queda en la casa del amo ¡Alfredo Lamadrid! ¡Alfredo Lamadrid! El maestro de maestros Que como siempre Aquí está dando lo mejor de él Lo podrán ver en la mañana Lo podrán ver más tarde a las 3 de la mañana Lo podrán ver a mediodía Lo podrán ver en la carta de ajuste de este canal Pero es en este programa Donde él se abre Como un libro para ustedes ¡Aquí está! ¡Juan Andrés Alpate! ¡El maestro! ¡Doctor, médico, profesor! Oigan, déjenme contar una incidencia Yuli después del cumpleaños de Lama La fue invitada por el equipo de este programa A un lugar a bailar Voy a usar sus palabras La llevaron al lugar de Nia Exacto ¡A un lugar de Nia! ¿Pero le pasó bien siquiera? La pasé bien, pero de verdad que el lugar era de Nia ¡Un aplauso para la Yuli Caña! ¡Aplausos! Oigan y nos va a acompañar varios días A petición del equipo, por supuesto Toma Hicimos una colecta de firmas Salimos a... No estoy hablando en serio Hicimos una colecta de firmas Y juntamos la módica suma de 4.577 firmas Aquí está Porque el público lo quiere Y sus compañeros también ¡Telacuncer! ¡Hola! ¡Metra! ¿Cómo haces? ¿Qué albita en la regla? ¡Mamá! Buenas noches a todos ¿Cómo andan? Bien Muy bien Me quedé con ganas de ir el viernes Tanto que hablaron Sí, te lo perdiste Oigan, antes de entrar a nuestros temas Me gustaría decir dos o tres cosas Dígame Lo primero quiero manifestar públicamente mi repudio A la prensa nacional Por Los matinales A los canales de televisión A todos menos este, por supuesto Porque no sé Taparon la... La cabeza El zapallo La mente Con esto del súper lunes ¿Qué se iba a quedar? ¡Oh! ¡Qué me parece! ¡Que salga temprano! Oye, ¿me van a creer que yo vi un dron Llevando dos cabros chicos en la mañana? ¡No! ¡Allá va la cosa! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! Y la verdad que no pasó absolutamente nada Fue otro lunes más Fue otro lunes normal más Esto de alarmar a la gente Decirle Había gente que salió anoche para ir al colegio Anoche para ir al... ¡Gracias! 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 Sí, él tiene una cuenta personal Y a mí no podría pensar que Dentro de todo el séquito de gente que trabaja con él Habrá alguien que le contesta a los tuits Él personalmente contesta a los tuits Todos Los buena onda y los mala onda Y lo que parecía un suicidio comunicacional Fíjense que el resultado... Sí, de alto riesgo No, de alto riesgo Y le contesta a todo el mundo Un día un día un hijo de Anirónico Lo quiero invitar a tomar once a mi casa No, 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 no 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 Oye, parece que fue el mismo de la Juned que invitó a Denny Rosen Y el mismo lo invitó a tomar once a Luxit Y él dijo Ok, Juan, lo pongámonos a cuento Toma, ahí está Ahí está Pero ¿qué se le puede ofrecer a Andrónico? ¿Qué se le puede un testito? Dale, dale Voy a contar una anécdota Yo estaba en Canal 13 Y suena a mi teléfono Y me dice ¿Aló, Cristian? Sí Habla el secretario de Andrónico Luxit Ay, qué grudo Me dijo Don Andrónico, quiero hablar con usted Mira Es que es una broma Porque Ahí ha llegado recién al canal Algún tarado del canal Que me está agarrando el huevo Entonces Yo decía Sí, claro Si me está llamando Andrónico a mí A mí Sí, claro Entonces me dice ¿Aló, Cristian? Habla Andrónico Luxit Ay, qué emoción Era, era, era Y me dice ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Con seguridad Se escucha así ¿Qué es lo que está en la voz? Es que viene la voz ¿Qué querida? No, entonces Oye, ¿no es que te dijo Me puede traer unos cafecitos, huevo? No Claro, claro Te lo estáis vendiendo alfajones, huevo No, me dijo Te habla Yo dije Don Andrónico, ¿cómo está? Don Andrónico Me dijo Me gustaría invitarte a mi casa Vamos a hacer una comida Con los rasgos del canal Vamos a invitar Por supuesto No Andrónico Lo que quiero decir es que Niñas, muchachos No Se saquen Foto Sí, esa es la elección No, no, no Háganlo Háganlo De aquí para abajo De aquí para abajo De aquí para abajo De aquí para abajo Si no se ve la cara No hay ninguna prueba Bueno, entonces déjame agregar No lo hagan con el rostro descubierto Claro Porque el momento que De que ese archivo está en tu teléfono Ya no es tuyo Es del mundo Es de la World of Games Pero no lo estoy vaciando No, no, no Entonces se te llega a perder Es difícil Así que por favor Si algo hay que vender de esto Es que por favor Camila, bórralo todo Sí, Camila, por favor Mucha voz Es que mucho, mucho más Maestro, bórrate también Todo el mío No, no Yo las mando Así Ya, ya, ya Hombre Así que le mando un abrazo yo A Karen y a Juan Pedro Oigan, pero Para comenzar bien la semana Les voy a mostrar esto Un poco Para extenderse un poco Así como para bajarse Creo que vean Que es lo que pasa Cuando Chuck Norris El mismo Chuck Norris Anda suelto por la calle Mire No, como Así, mira Ay, qué hueá Ay, la hueá, vale ¿Qué hizo esto, hueá? No, porque No, porque No Oye, tiene buena puntería Pero si tiene una mira telescópica Hombre, ¿cómo le va a chuntar? Ay, esta, no, no 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 Esa fue en la pierna No 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 Oye, le huele a ocio Oso No Pero, ¿cómo se cayó así? La raga, esta hueá la cagó No 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 Oye, juega doble Es muy bueno Grande, McWay Oye, ¿cuántas balas tiene? Sí Porque es un super luna Toma Oye, no, pero Bueno, no le falla a ni uno No 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 Bienvenidos a si somos En las pantallas de la raga Ahí con el hashtag A ese ¿Qué noche? El maestro de maestros Llega con Conspiración Salfate Adelante Pócalo El aplauso al director Y la verdad que Me voy a poner un poquito serio Porque Este programa Que entre otras cosas También Aunque usted No lo crea Está contactada Con una realidad Que no todos a veces Tienen la Intención Apenas siquiera De discutir Fíjense que Voy a hacer un recuento De la situación Que hoy día Indignó en las redes sociales A una gran cantidad De compatriotas Todo el mundo sabe Que en el año 2013 La prensa Se vio completamente Tapizada En sus titulares A partir Del tremendo escándalo De la atrocidad Más bien Que generó Esta secta Que estaba Liderada Por Antares de la luz El titular Para aquel entonces ¿Cierto? Bueno De clinic dice Secta en Coyuguay Habría quemado A bebé Por considerarlo El anticristo Aunque Su nombre Era Jesús Las contradicciones De este grupo De locos Hay que decirlo Finalmente Llevó De su marco Teórico Y de una manera Completamente Mesiánica Delirante Justificada Autocustificada A lanzar A un lactante De apenas Dos días De nacido A una hoguera A las llamas Para ser consumido Y esperando Que con eso El mundo Se salvara Porque ese niño No era ni más ni menos Según este grupo De creyentes El mismísimo Anticristo Ahora ¿Qué es lo que sucede? Finalmente Después de años De investigación Y de que algunas personas Estaban con pena remitida Aparece El siguiente titular Que hoy día Como les decía Ha indignado A gran parte Si no prácticamente A todos Los chilenos Porque finalmente Salió Edificado El veredicto Del gran tribunal En nuestro país Atención Ahí vemos Secta de Coyuguay Principales Condenados Deberán cumplir Penas efectivas De cárcel Donde la mano derecha De Antares de la Luz Y junto con la madre Acusada por ser De parricidio Que durante nueve meses Al tener a este bebé En su vientre Luego por una complicación En el parto Lo va a tener En un centro hospitalario Y luego lo trae Para arrojarlo Finalmente esta hoguera Ellos tienen cinco años Aquí viene lo complicado Como ellos ya estaban Con pena remitida En un total de casi tres años Eso se toma en cuenta Que finalmente En prisión Van a estar apenas dos Y las otras cinco personas Que estuvieron implicadas Finalmente van a estar Apenas tres años Pero ni siquiera en la cárcel Van a estar en su casa En estado de vigilancia Maestro Pero le puedo hacer una pregunta Porque usted muestra Este titular Y dice que ellos van a cumplir Penas de cárcel efectivas Poco Harto Pero que es lo que indigna Hay un punto de comparación Con otra cosa Uno dice que es muy poco Que es mucho Ese es el punto A discutir amigo mío ¿Cuál es la indignación? Porque a ver Voy a decirlo Como a mí me parece Es que yo no quiero Ser responsable Ni del programa Mucho menos del canal Ni a mis queridos compañeros Que están aquí a mi lado Cuando uno abre La constitución ¿Cierto? Que rige La legislación De nuestro país Uno se encuentra En su primera página Con algo que dice Todos somos iguales Ante la ley Y la verdad es que Yo no soy abogado Y cabe suponer Cabe entender Que las maneras Que cuando uno Le coloca la lupa A todo y cada uno De los detalles Que conforman un delito Finalmente Podemos entender Que la ley Se está haciendo cumplir A partir de todos Los estudios Y a través de todas Las fiscalizaciones Que se hacen Pero la sensación Que cualquiera De nosotros Se lleva A la casa Es de que aquí Claramente Hay impunidad Porque cuando Un grupo de personas Agarra un bebé Recién nacido Incluida la madre Del lactante Y lo tira al fuego Y cumple Finalmente Entre suma y resta Apenas dos años De cárcel Y el resto De los participantes Siendo que la fiscalía Determinó Que ellos no estaban En estado De delirio Mesiánico ¿Cierto? Finalmente Ellos tenían Un asidero Con la realidad Para poder decidir Y sin embargo No fueron capaces De apostar Por la vida O simplemente Tener un paréntesis De decir Estamos actuando mal O sea Cinco años Que en realidad Se convierte esto Un poco más de dos Para los implicados Directamente en esto A mi me parece Que es una burla Sobre todo Cuando estamos En un país Que hasta el día de hoy Por lo menos en el escrito No sé si es la práctica Cinco años te vas Si o si Por robarte una gallina Eso Te voy a preguntar ¿Por qué le traen Tan poco tiempo? ¿Cuál es el loop Que imagino que Buscó el abogado defensor De los acusados Para Usted Acaba de decir La palabra mágica Porque a lo que quiero llegar Es que todo parece indicar A ver Escúchenme En términos técnicos Un abogado Puede sentarse acá El más Opulento Y digno De los hombres de ley Y te puede explicar Con lujo de detalle De cómo se llega Un veredicto Pero aún así Yo no quedo satisfecho Como una persona Que paga sus impuestos Como un ciudadano De este país Porque la sensación Entre suma y resta De todos los casos Que uno lee En el periódico Por ejemplo Todo parece entender De que hay dos justicias Una para aquellos Que se pueden pagar Una buena defensa O que tienen Un apellido influyente O que sencillamente Tienen el grupo El cúmulo de influencias Necesarias Para no trastocar Porque la ley Si bien no son Fórmulas matemáticas Pareciera que El que habla más bonito El que tiene la capacidad De presentar un discurso Mejor edificado Puede Doblar la realidad Al punto De favorecer En algo que Porque una persona Hace una cosa Que nos parece mínima Se va a sinchistar A prisión Por un tiempo determinado Y hay otros Que pueden hacer Lo más atroz del mundo Ya iremos en detalle Como por ejemplo Asesinar a una persona Y que no le pase nada Increíble Entonces dijamos No, acá hay algo Que yo debo decir No me cansa O sea, yo como ciudadano Me indigno O sea, vuelvo a insistir Los subrayos Si no ha quedado claro La justicia Se procede De manera eficiente En todo y cada uno De esos puntos Yo me indigno De por qué Según la situación Según el grado de defensa Según el grado de educación Y las oportunidades De algunos Pareciera que Los pobres Tienen una justicia Diferente A aquellos que tienen Un mayor poder Adquisitivo Esa es la estimación De los chilenos Y eso es lo que Por mucho que venga Y lo explique Con pelo y señales Yo No quedo conforme Fíjate Ahora no se supone Lo pregunto Solo para poner El contrapunto De que todos Abogados poderosos Y no tan poderosos Abogados de gente Con dinero y sin dinero Van Frente a un juez Que se basa Bajo el mismo código penal ¿Dónde está la diferencia? En los argumentos En donde explicar Por qué contexto A propósito de lo que tú expones Lo que preguntaba Lama recién Es que dicen Ok Ellos no estaban En un estado De delirio mesiánico O sea No están locos Porque fue lo que trataron De presentar Pero si lograron Enchufar Y así es como Obviamente La jueza que dicta Este veredicto Es que Claro Por el consumo Excesivo Indebido Y anda a saber Cuáles eran los componentes Reales Porque la forma de hacerlo Es mucho De ayahuasca Como forma de control Yo ya le he explicado La ayahuasca Puede ser Una herramienta De sanación Terapéutica Maravillosa Como ninguna otra Terapia convencional Quizás pueda llegar A profundizar En las dolencias Psicológicas y físicas De una persona Pero también puede ser Un instrumento Que puede vehiculizar Un asesinato Es lo mismo Esto que un bisturí En manos De un médico profesional En un quirófano O alguien que agarre Un mono con navaja Y que te opere En mitad de la alameda O sea Las posibilidades De sobrevivir en una Son nada en relación A la otra Que te puede salvar la vida ¿Qué pasa cuando alguien Está efectivamente Influenciado Y convencido Por alguien más poderoso Mentalmente? Como tengo la presentación Aquí el caso Cabo Lo que nos han dicho Que aquí hay un señor Que se amante De la luz Que tiene una capacidad Más allá del normal De convencer a gente Educada No tonta Digamos De hacer cosas Incluso contra Se voluntad ¿Qué pasa con ese punto También que es Podría ser un atenuante? Bueno Como te digo Eso fue descartado No se consideró ¿Por qué no se consideró? Porque las personas Más allá de los grados de influencia Le creo a este caballero Que es la representación De Dios en la tierra O lo que sea Ellos tenían la posibilidad Del discernimiento Para poder elegir Estamos hablando De personas con muy buena educación Personas profesionales Que iban a trabajar Que parte de sus Grandes posesiones Incluso las cedieron Para la manutención De la secta A la cual pertenecían Pero el tema acá Que nos tenemos que centrar Porque sería Retroceder un poco Digamos Y da para largo Entender de No estamos hablando Del tema de la secta Estamos hablando De si efectivamente En términos De meros resultados Hay un par de personas Que tuvieron un bebé Lo concibieron Y una de ellas Su madre Por supuesto Viene y los tira al fuego Porque creen que No hay ningún problema Me imagino que esa mamá Era parte de la secta ¿No es cierto? Y me imagino Toda la cantidad De ayahuascas Estando embarazada Que se metió para dentro O quizás Que otra cosa más Porque me imagino Que consumía Ahora el caso Ahora el caso lo que queremos Hoy de analizar Es que hay efectivamente Dos tipos de Justicia Absolutamente Para aquellos que Pueden financiarse Un mejor estado de defensa Y colocar los argumentos De tal manera Donde el hecho Es el mismo O tal caso La reina Exactamente Ese caso No es menor Porque finalmente En el caso Del expolítico Estamos tratando De entender De que Finalmente Él no se le acusa De nada Porque incluso Hasta llegan A la conclusión De que Es muy probable Que la culpa Haya sido de la víctima ¿Qué es lo que Se estableció ahí? Vamos de inmediato Pero ante el titular Atención Lo que le pasa ahí Martín Larraín Es absuelto Por el atropello Y cuasi delito De homicidio De Hernán Canales ¿Cierto? Esto que sucedió El 18 de septiembre Del año 2013 En Curanipe Bueno Que se le acusaba A este muchacho De conducir bajo El efecto del alcohol Y algo que era Humanamente Más cuestionable En términos moral Era de que Al ver que Cometió Digamos Algo sin querer Por cierto Que atropellara a una persona No le prestó ayuda Que por último Más allá del atropello Quizás eso lo hubiera salvado Al llamar Y al ir a prestarle Los auxilios correspondientes El argumento Era que no se dieron cuenta El argumento Es que no se dieron cuenta No, no Que manejaba otro Que fue falso Hubo falso testimonio De parte de los amigos El caso es que Al que iba del volante Tuvo O sea Para que te des cuenta Existe la posibilidad Es donde Alguien Tú dices Bajo los efectos del alcohol No estoy hablando Nunca intencional Por cierto Nadie va a querer hacer eso Atropelle Y luego genere la muerte A otra persona No le pasa nada Eso para mí Rime con la lógica Y con el sentido común Sin embargo Los abogados Presentan una serie de casos Se le pagó A parte de los familiares También las autopsias La primera fue Completamente fallida Estuvo falseada El informe que se entregó No correspondían O sea Me refiero Hay un nivel de influencia Y de plata Que yo no puedo No tengo la capacidad de probar Pero claramente Fueron desestimadas En parte de la investigación Finalmente decían Lo que pasa es que es posible Que todo haya sido Responsabilidad Directa del peatón Diciendo que Como iba en bicicleta El mismo se tiró Finalmente Porque al final Desde que no encontraron Digamos Parte De De la camioneta Que hubiera subido A la calzada Las llantas Y que tampoco Se le probó Porque no hubo La manera de estar El tiempo suficiente Para hacerle Pruebas de sangre Alcoholeme Etcétera Etcétera Finalmente se presuma Porque se le vio tomar Ahí testigo De que estaba Con el efecto del alcohol Pero tampoco Figura como algo Absolutamente tácito Porque nadie le hizo Las pruebas Y claro Porque no estaba ahí No estaba para ser Tomado detenido Digamos O al menos inspeccionado O fiscalizado De parte De carabineros Quedó toda una resolución Ambigua No hubo nada Tajante Y esa ambigüedad Favoreció a la persona Detrás del volante Y el muerto Está igual Hay hasta película Y el nombre es muy bueno Aquí no ha pasado nada Que es generalmente Lo que pasa en nuestro país Nunca pasa nada Absolutamente Incluso se hicieron Página Cierto Web Donde uno podía Mandarle un saludo Después de que Él salió Completamente absuelto Así como un pequeño Saludo navideño Digamos Para tratar de descargarse Lo que uno pensaba ¿Qué pasa con el siguiente titular? También que puede ser Aunque a algunos les moleste Digamos Estamos aquí Ojo Ni siquiera estoy hablando De las personas Porque Yo lo que estoy tratando De colocar la entera De juicio Es la sensación Que provoca La manera en que se administra La justicia Como digo Siguiendo todos los pasos Estaríamos que Todo ha sido entregado De manera correcta Sin embargo La sensación Que uno queda Claramente Es una especie De desamparo Atención ¿Qué dice ahí? Justicia civil Pero la civil Condenó a Johnny Herrera Cierto A pagar 15 millones A la familia De mujer Que atropelló Esto fue el 20 de diciembre El año 2009 Cierto El arquero de la Chile Cuando atropelló Dio muerte a Macarena Casa Sus Tenía Bueno Según se logra determinar 0,46 gramos de alcohol Si entendemos que Solo se puede 0,3 Y el culpa de la víctima Que obviamente Ninguna posibilidad De sobrevivir Luego que es arrastrada Más de 300 metros Uy, qué horror O sea Es el horror máximo Entonces ¿Qué pasa? Finalmente paga plata Él se quedó ¿Ah? Él se quedó Sí, por cierto Se quedó No, que Como lo mencionaban Él se quedó ahí De todas maneras Pero me refiero Que no se fue al Claro, no se estafó Perdón, denota un poco Humanidad Un poco de humanidad Que otros casos Pero por cierto Mira Los quiero volver a invitar A que nos entramos En lo siguiente Aquí ni siquiera Estamos hablando De las personas Que fueron enjuiciadas O no condenadas Lo que a mí me pasa Es que sucede con ella A partir de los filtros O los mecanismos De la justicia Porque él paga 15 millones de pesos Que obviamente No le cambiaron la vida No ¿Cierto? Nada Por otro lado Simplemente le quitaron La licencia Y en algún momento También hubo un pequeño Escandalillo Porque él pese a aquello Se subió un día Un auto No lo pidieron Con licencia falsa Utrada Además también Y cuando quiso sacar Del estacionamiento Este automóvil Y finalmente La verdad que él no podía Sentarse detrás Del asiento del chofer O con ninguna circunstancia Maestro Ahora más allá De quiénes son los protagonistas Que yo tengo la impresión De que aquí lo hemos planteado Tienen responsabilidad Perdón, y 41 días remitidos Que es como le pasó Al resto de las sectas De Antares de la Luz Donde dicen Están encerrados Sí, pero como en la casa Digamos No, lo que te decía yo Que más allá De quiénes son los protagonistas De cada una de estas historias Que lo hemos dicho acá Tienen responsabilidad En cada una de ellas Porque Lo natural es que nosotros Nos indignemos Con esas personas Y no con nuestros legisladores O sea Las leyes están mal hechas Las penas están mal hechas Bueno Eso es lo que la gente Y finalmente Los abogados De un lado De otra parte Se cuelgan De cosas que están escritas Por supuesto Están tomando las oportunidades Que las corresponden Sí, claro Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Pero me pasa que también Tenemos que No sé si una animadversión Contra una de las personas Que también se rige la ley Como ciudadano Como todos nosotros Pero sí Hacer un hincapié Con que el actuar Como persona Está pésimo ¿Por qué quiero decir eso? Hay personas que se aprovechan De la ley Pero obvio Si echa la ley Echa la trampa Perfecto Pero si es lo que pasa Es que no lo vaya a hacer Tres veces más entonces Esa falta de conciencia Es la que molesta Pero tú vas por ejemplo No sé Yo estuve alguna vez En Nueva York Y tú en el metro Hay carteles que dicen Que si alguien se pone detrás tuyo Con alguna vaga intención Él se va a la cárcel Y puede estar ocho años preso En otros países de Centroamérica Si alguien te roba En Cuba Si alguien va Y te pega un lanzazo Y te hacen ocho años Entonces A lo mejor puede ser exagerado Ocho años porque te roban una cadena Pero todo el mundo Tiene más claro Que la cosa es más dura Sí, por supuesto Que no hay cómo sacarse Acá en Chile Hay algo que se aplica siempre Y generalmente se aplica a la ley Que es Acá en Chile Bajo la ley No es lo que sea verdad Sino que es lo que la ley puede probar Por lo cual muchas veces La verdad pasa a segundo plano Y solamente queda lo que se puede probar Y en algunos casos Puede probar cosas que son negativas Para los acusados O positivas Para una o dos partes Y ese detalle ¿Qué hace la diferencia? Por eso es importante saber Por qué uno va a votar al final ¿Cachai? ¿Quién es el que finalmente? ¿Qué persona es la que está dispuesta A ir más allá Y poner estos temas sobre la mesa? Absolutamente Ahora Quiero dar vuelta esta tortilla Porque vimos casos Donde son personas Que tienen al menos Un grado de influencia Son lo suficientemente conocidos Y en el caso Algunas penas Que significa desembolsar Una cierta cantidad de plata Que es loco Porque es como Que ya que me podría decir ¿Cuánto vale una vida humana En un caso? Lo estoy haciendo encargado Por supuesto Pero finalmente son Los resultados Vale 15 millones de pesos En el caso de esta mujer En el otro Han costado hasta 4 millones de pesos Eso va Eso cuesta Asesinar a alguien Digamos Con esa intención Eso es harina de otro costal Pero ustedes se acordarán De lo siguiente Porque esto es Lo que a mí me indigna Más allá del resultado fortuito Hay un muchacho Que se intenta ganar la vida No lo estoy justificando Para nada Pero comienza a vender Películas piratas CD, ¿cierto? Y DVD En la cuneta Lo toman preso Y en este caso Él no le está haciendo Un daño mayor Es un delito Mucho menor Absolutamente De hecho Esto debería ser Culpable Una persona que le compra Ya que estamos en esa Como obviamente La persona que vende Sin embargo Sin embargo Él sin Digamos Que pase por ningún filtro Y sin que quepa La menor duda Él se va preso En el mismo momento Y se va a la cárcel San Miguel Al tiro Con una pena De 61 días ¿Qué decía el titular? Ahí está El trágico destino Del vendedor de películas Piratas En la cárcel De San Miguel Porque Junto con otros 80 prisioneros En el año 2010 El 8 de diciembre En la torre 5 De la cárcel De San Miguel Entra Además de estar Toda esta gente Hacinada Se incendia Y él muere Ojo Eso es fortuito ¿Cierto? Lo que yo voy Es que Finalmente Las circunstancias Llevaron Arrastraron Donde No pudo Obviamente Le levantar la mano Y pedir disculpas Y decir Oye ya ¿Cuánto debo? ¿Cuánto pago? No Se fue preso De inmediato Por vender películas piratas Y otro En que Ah pero Es que Oiga Pero fíjese En que Alguien mata a una persona Y no le pasa nada Claro Alguien atropella a otra gente Y no Y queda es lo mismo Entonces Imagínate Si él tuviera Uno Uno De esos Ejércitos abogados Que tienen las personas Previamente mencionadas Por vender películas piratas Capaz que hasta Con cueas Le obligan a sacar facturas No pago Pero bueno Nada mal Mal hecha la ley Porque hay Delincuentes comunes Que uno de repente Los ve Y han sido apresados 37 veces Y salen Y no digamos Que eso no es privilegiado Son gente de bajos recursos Por supuesto Que se atiene A la ley Y quizá Que sale 37 veces Porque la ley Está mal hecha Y probablemente Está intentando Hacer eso Para no delinquir Entonces cuando nosotros Les prohibimos Cuando le cortamos Todas las Yo no digo Que está bien Porque hay un asunto De fiscalización E impuestos Etcétera Etcétera Pero me refiero Que fuera un poquito Más Humana Debería tener Más lógica Más lógica Más integrada Respecto a las películas Pirateadas Álvaro Escarameli Hace muchos años atrás Reclamada contra la piratería La música Fue a una esquina de Santiago Puso un chal Puso sus discos Para venderlo de forma pirata Como lo hacía el otro Y se fue preso también Entonces Como que Incluso que vendáis lo tuyo En la calle También puede terminar preso Porque lo tuyo No es tuyo Absolutamente Ahora Atención Esto Lo que estamos planteando Aquí surge Otro proyecto Porque Hay personas Que Ok El sistema Y voy a ser enfático Porque No es que A veces el delincuente Elige serlo A veces las condiciones Sobre todo aquellos Que viven Digamos En un estado De riesgo social Absoluto El colegio No les sirve No se les brindaron Las posibilidades De mantenerse Una capacidad de estudio ¿Por qué? Porque tengo que trabajar Pese a las legalidades Desde muy pequeños Además se mueve El mismo círculo Absolutamente Entonces están En un círculo Completamente vicioso Como dice Cristian ¿Qué es lo que pasa? Que pese a todo aquello Algunos lo intentan Dicen Pucha Yo trato de Encajar en la sociedad Trato de No hacerle daño a nadie De no asaltar Digamos No robar No quitarle al otro Lo que es ajeno para mí Y sin embargo Aparecen con La siguiente gracia Esto va Para atrás Esto parece que es un asunto Como de imagen municipal Más que otra cosa Pero atención con este titular Dice ahí Plan Comercio justo Entre comillas Comercio justo En comuna de Santiago Dos puntos Una guerra Contra los pobres El alcalde El alcalde Filipe Alessandri De la Revolución Nacional Obviamente quiere De alguna manera Parar Cortar Con el sistema De que hoy día Había una invitación abierta Relativamente relajada Y libre Para aquellos comerciantes Ambulantes Que pudiesen vender Sus cositas De la casa Como un persa Por ejemplo Una polera Que ya no usan Una antigüedad En fin Algo que se conseguía Por ahí Para que simplemente Muy pocos de ellos Logren un permiso Pagando las patentes O sea Pidiéndole al que tiene poco Para que apenas Pueda vender Lo que logra conseguir Y finalmente Yo entiendo Que hay un asunto De planificación urbana Y todo lo demás Pero podrían darle Una mano A personas Donde el sistema Le ha dado la espalda En muchas oportunidades Y para que finalmente Con esto Desestiven la posibilidad De que haya Otro gran delincuencia Que estamos hasta las masas Con eso No estamos hablando De los vivos abusadores Sino de aquellos que Intentan Intentan acoplarse A lo que estamos haciendo Todos en conjunto Como país Y sin embargo No se los permite No los deja Para mí En muchos casos Eso genera una rabia Y es como decirle O sea ¿Qué quieren? ¿Que cogoteen? Ya Eso hago entonces Entonces Es como no pensar Es como Es como re ilógico Es como Deshumanizada La toma de decisiones Y como no Considerar El aspecto De la persona Sino que simplemente Una serie de números Y que queremos Para la gran mayoría Pero sin contabilizar ¿Qué le está pasando A cada uno De estos individuos? Tiene muchas aristas Seguro que el permiso Que pagan La gente Que los vendedores ambulantes Es ser un poquito Más bajo Nomás Del precio Que paga Un gran empresario Que tiene dinero Para pagar mucho más O sea Es súper injusto Las platas Quiero citar Por ejemplo Otro caso más La verdad Que esto pasa Todos los días Y es la gran cantidad De personas Que se van Obviamente presos A diario Y los otros Que son los gran titulares Y aún así Con toda la presión De la prensa No ocurre nada Se encuentra En Castro Del año 2015 ¿Cierto? Cuando dejaron Abandonada A los que la vendedor Una niña de dos años Porque esta vendedora Se comienza a pelear Que no tenía el permiso Y dice Te fuiste para adentro Y la niña No, no son otra Y la niña La dejan botar Una cabra chica De una vendedora De dos años Entonces Aquí Hay rabia Se desquitan Con estas personas Que obviamente No se habrá referido Con las mejores palabras Frente a los carabineros Pero aún así Digamos Esto no pasa O sea Imagínate que Hay una persona Que la arresta Una persona con influencia Con apellido Y tiene a su hijo de dos años Y le decía ¿Saben qué? Usted está cometiendo un ilícito En su merced Ven En lo que sea Se va a preso Y mi hija de dos años No, por supuesto Que la compañía No la van a dejar Tiene ahí Bueno, si pasa eso Yo no lo creo Ahora igual Chile es un país Bien pasivo En ese sentido Porque si esto pasara En la Argentina En otros países La gente De verdad Sale a la calle Uno lo ve Y tiene más voz Lo que pasó En Estados Unidos Con esta golpiza Que le dieron al negro ¿Se acuerdan? Hace algunos años La gente Cuando se declaró inocente A los policías Salió a la calle Quiemó la mitad de la ciudad No estoy esperando Que hagan eso acá Pero habla de una sociedad Más reactiva Y menos pasiva Aquí somos más buenos Para allá Pucha Que somos pobres Mira, si de vez en cuando Las redes sociales Han logrado parar Ciertos movimientos Mumia Que abélicos Es de esperar Que en algún momento Esto nosotros Logramos pedir Justicia Pero en el sentido Que nosotros Todos más o menos La entendemos Ahora quiero volver Al caso de la cárcel Porque en algún momento Después de que muere Esta persona por vender Videos piratas Sale la madre Y fíjate que ella Con toda su humildad Dice unas palabras Que fíjate que tú No puedes decir Menos que Tiene la absoluta razón Madre de joven Que vendía los CDs Y que murió en la cárcel San Miguel Dice ella Abro comillas En Chile Los ricos Hacen lo que quieren De hecho Finalmente Ella dice Es injusto Los políticos roban Hacen lo que quieren Hay mucha corrupción Ninguno tiene penes de cárcel Lo acabamos de demostrar En varias ocasiones De la colusión Etcétera Etcétera ¿Qué justicia hay Para los pobres? Ninguna En Chile Los ricos Hacen lo que quieren Las prisiones Son para los pobres Dice ella también En otro párrafo En Chile La justicia se aplica Pero así Literal Solo a los pobres Lo otro Ya pero es que Tomemos en cuenta Que Enveremos Así que empieza Con sus palabritas Y finalmente Es posible Entre suma y resta No sé cómo llegan a eso Es casi como Un concurso de carrileros En donde tú Terminas Sin querer Matando a alguien Y en chepito Y flauta Y el tribunal de la cuestión Que pasó Nada Aquí no ha pasado Absolutamente Nada Bueno si usted quiere Que el poder Deje de estar con los poderosos Bueno hay que empoderarse uno Y hay que tomar Decisiones políticas Y ser parte Yo no te creas Que en Argentina Es distinto En Argentina Es igual que acá Yo solamente Quería sumarme Edificar A la indignación Que es No puedo acusar A la justicia De injusta Pero la sensación Que deja Es tan parecida Que nos están metiendo El dedo en el ojo Para no decir otra cosa Eso quería decir Muy bien Gracias maestro Gracias maestro Muy bien Da para larga discusión Y para distintos puntos de vista Está nuestro hashtag ahí Si quieren comentar Por supuesto Con nosotros Aquí están Quiero pedir un aplauso especial Quiero por favor Que se Ah Muestren su cariño Porque hoy día Vuelve una sección renovada Claro Ya un clásico De este programa A estas alturas Aquí están Las Lama News Comienza el espacio de noticias Con las informaciones Tienen aquí ¡Fuera! 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 Por otros departamentos de noticias Tienen el espacio Que acá se merecen El mínimo Eso El mínimo Julenita ¿Quién? ¿Le vio la gráfica en una? Sí ¿Le gustó? Sí ¿Dice Juli News? No ¿Qué dice? No Muy bien Nada de uno No me dice nada Yo te quiero ayudar Ya tú eres de esos hombres Julenita Ya me ayudo mucho No eso ya te he pitado No no quiero que me ayude nadie Qué feo Oye Linda la gráfica Se nota que no la hizo César Parra No ya no diga eso Está hablando César Parra No es todo el bueno El investigador de lo culto Si no es que hace la hueá Oye pero Lama Lama usó a todos sus compañeros Para llegar donde está Yo dije que está en la cúspide Exacto Las deja de lado Seguí tu ejemplo A todos los lectores de noticias En nuestro país No quiero dar nombres Para evitar problemas Pero ya saben Se imaginan los que ya Muchos años En sus programas Vamos con el primer Lama News Que está todo renovado Atención Dale, dale, dale Se intriga A ver No Ay, solo Ah, cambió Dejé la música Toma Súper lunes Chófer se queda durmiendo Durmiendo Manejando maestro ¿Se queda durmido durmiendo? Sí, se queda durmido durmiendo ¿Se queda durmido durmiendo? Esto ocurrió en China En Seiyang Al este de China ¿Se queda durmiendo? ¿Se queda durmiendo durmiendo? Maestro, lo que viene Allá también es súper lunes El súper lunes es para todos Claro, tenemos una hora de diferencia Pero es lo mismo Allá fue súper domingo Exactamente Porque fue ayer Mucha gente el domingo Preocupada con el súper lunes Como decías tú Se fue a acampar a los colegios Para no tener tacos Madrugó más temprano Madrugó más temprano Este tipo pasó de largo Tiene problemas Tiene el mismo problema Que gala con el reloj No le suena la hora Que tiene que estar en algún lugar Por lo cual dijo ¿Sabéis qué? Llego a la hora Paso de largo ¿Crees lo que ocurrió? A ver Paso de largo Paso de largo Mira, acá estamos viendo ¿Cuál? No, tranquilo El que va adelantando Ahí tenemos la cámara del bus Y también tenemos la cámara dentro La mañusa está en todas partes Maestro Dentro de la cara Fíjate como El ya es chino El ya es chino Y va cada vez más Más achinado Uy, pues la cara es... Mira, mira Mira, mira Y ahí se fíjate Acá se nota perfecto Mira ¡Pum! Ahí se va un poco negro Y fíjate, mira Se rompe el lado Se rompe la puerta Mira Y queda La gente queda colgando Hasta el aire Mira ¡No! Fíjate al lado Fue un accidente de proporciones Increíblemente Mucha gente no llegó a trabajar Por culpa del taco Pero viene él Que no saltó nunca el manubrio Como que hizo su... Exactamente Hubo 84 personas detenidas En este megataco Que hubo muchos heridos Por supuesto Ninguna víctima fatal Dicen que lo llamaron Una empresa de buses de Chile Que lo quieren en su... Sí, le dijeron Oye, el próximo verano Te necesitamos para recorrer Nuestro barrio No vamos a decir cuál es No vamos a decir cuál es Ya no conduce buses Pero lo quería encontrar En Pantasiland Y así vamos En el tour Por sacada De hecho Maestro Está buscando su licencia de Uber Muy tranquilamente Eh... Convingamos que A mucha gente Le pasa esto El super lunes La preocupación De llegar ese primer día Al trabajo o al colegio En las mejores condiciones Ahora, ¿qué pasa Si tú estás en Tailandia Y para llegar al colegio Hay un río ¿Un río? Que no tiene puente Ah Y tú dices Guau, vengo con mi Con mi uniforme escolar Perdona, como mucha gente En el sur de Chile Que te trae Por ejemplo Acá está la mejor forma De cruzar ese río Con tu uniforme Y sin llegar mojado a clase ¿Ya quieren ver? Mira, acá está Fíjate, él es un profesor Está ayudando a la pequeña Niña La embolsa en el fondo La transforma En una bombita De agua humana Mira Pero por favor ¿No es peligroso eso? Se ve peligroso maestro Pero Se respira Maestro O respirar O educacionarse Se le lleva al río Y se le cuenta Se le lleva al río Camilita Como se fija Un río tranquilito Oye, pero No pasa nada No, no, no Ojo Se le llega a ir La niña no va a poder salir De la bolsa Esto fue en Vietnam Esto fue en Vietnam Es la tía Tomás Perdón, no le hace un nudo La cierra con la mano Le deja un pequeño Horificio Para que ella pueda respirar Maestro va a disculpar Pero yo vi un nudo Le hace un nudo Nada más te voy a culpar No, no, mira Yo por favor Acá no puedo fijar Mira, acá no puedo Le hace un nudo No hay nudo, mira Que abrió rápidamente Lama Lama, te puedo preguntar algo No sabe que iba al colegio Mira, mira, mira Te voy a preguntarte algo Mira, mira El señor de China Se quedó dormido Mientras dormía Así lo dijiste Y aquí dice educación ¿Qué? Educacionarse Educacionarse Estamos educacionando Las personas Así se dice, ¿no? Educando Educacionando Educando es lo mismo, Cristian Se entiende El punto es educacionar Educación gratuita y de calidad Por favor Por favor Ese profesor Es el más bujado El profesor de arte Maestro Es el profesor de arte Que ayuda a los niños A cruzar en su bolsa Ya sabe la gente Cuando hay inundaciones Mete al cabrón chico En la bolsa Como dice el maestro En el caso de él Le hace un nudo Triple en el caso De los hijos de Salfate Y lo lleva al colegio Exacto Llegan sequitos Ahora lo que busca él Es que no se mojen O que no se agarre Las millones de infecciones Que es en él Pero se las agarra a él Lamentablemente maestro Cuando llegue a clases Las infecciones están En todos los compañeros Digámoslo Imposible lograrlo Vamos con el siguiente Que dice Arte hotelero ¿Qué? Arte hotelero Vansky decora El hotel con la peor vista Del mundo ¿Vansky? Vansky Sí Vansky 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 Un artista inglés Británico Que en las calles De Londres Tiende a hacer Distinto graffitis Con el estilo stencil Y que nadie sabe quién es Nadie sabe quién es Hasta el día de hoy Y tienen consignas políticas Distintas formas De hacer arte También reclamando Frente a alguna situación De verdad Un protestante Exacto Un protestante Muchas gracias Bueno El día tuvo como un centro Como un parque de diversiones Un poco como en broma Medio artístico El que explicaba estas cosas Hoy día tiene un hotel Decorado por él ¿Lo quieren conocer? Por acá El hotel de Vansky Y la buena vista del hotel Está en sus muros Y dentro Perfecto Esta es la pintura más famosa De la habitación Vansky Que tiene una gran consigna política Y el mensaje está clarísimo No hay nada que hablar Entonces la gente del hotel Sabe que eres Vansky Porque tuvo que ir a hacer Exactamente Él mismo Él se acercó Pidiendo hacer esta como Intervención artística En este lugar Y transformándolo De ser un hotel cualquiera Un hotel no visitado Obviamente En el límite Del muro de Israel Lo transforma en un lugar turístico Único Y que se abre este 11 de marzo Y que todos podían ir a recorrer Si tienen el dinero Para llegar allá Qué buena Qué buena Aparte que ahora sí Que el hotel tiene un plus Porque si no tenía Ningún tipo de vista Ahora sí que vale la pena Ahora 100 vistas Y más caros Exacto Mucho más caro O sea pasaron de tener A un tipo con un tajo En el hígado En una tina con hielo A tener el arte de Vansky En sus muros Que sin duda Maravilloso Muy bien Ahora Vansky es un artista Que generalmente trabaja de noche En las noches Sale escondido Y hace su trabajo Para que nadie lo descubra Y se mantiene Claro Muchos grafiteros Tratan de hacer lo mismo Juliana Pero lamentablemente La falta de luz Los caga Mira Fíjate mira Mira como van corriendo Casi como un movimiento protestante Casi como terroristas De dibujo Van en busca De hacer un rayado único Que exprese Lo que ellos reclaman Lo que les moleste Mira Atento Toma weón Toma Se tiró un buen spray En el ojo Como no había nada Se equivocó Pero fíjate Por eso te digo Vansky Vansky si sabe trabajar En la oscuridad Este tipo no tiene idea Maestro mire Fíjese Oye pero como te sacas El cromo del ojo Mira No Fíjate lo que hay Después mira Toma No Y todos los amigos Obviamente se empiezan A reír de él Digamos que hoy día Le dicen el dálmata Tiene un ojito negro Y el otro blanco Ay que horror Que dolor Igual Que ardor Claro como te lo sacas Como diluyente Así pero Claro Que terrible Bueno Lo intento sacar Maestro lamentablemente Se terminó sacando un ojito O sea que pasa Digamos que tiene dos Por suerte tiene el otro Ahora el otro tiene miopía No quedó tan bien De la vida Vamos con la siguiente información Por favor Oiga pero espérate La Julie no es ni una Es que me siento tan mal ¿Querés? ¿Pura? No, bueno Ah me dicen arriba que no Ok Me dicen arriba Ahí queda hasta Pero ahora el látigo es suavecito Mira ¿Por qué mira ahí otro lado Y no a la cámara? Porque no Tengo un problema Como que tengo un número Más arriba que el otro ¿Cachaste pintura en los ojos? Y ahora el látigo es más suave Bueno Camila ¿Estamos cambiando? ¿No está el látigo? ¿Una más? ¿Lo quieren más rápido? ¿Lo quieren rápido eso? ¿Sí? ¿La cámara ahí es fácil? Ya no es fácil el látigo Tiene una luz roja la cámara No me está Un, dos ¿A dónde está brillando? Se mira él el monitor Me mira a mí Porque tengo que ver Que no me quede el agua Encima de la cara Porque mira Si lo hacemos así ¿Vamos una vez más? Uno más Espera uno más Uno, dos, tres Sí Mira que va ahí Pero si tú no te tienes Como ese Por eso Mira, mira Mira Televisión uno Mira Voy a llamar a tu padre Sexo seguro Es que nunca en la madre Hemos sido el departamento de noticias No nos queremos Está incursionando Oye Hombre fue sorprendido Teniendo sexo Pero con una vaca No Ya Pero con una falta de ¿Sabes qué? De hecho Perdóname Lo que dice Cristiano es menor Él cuando le preguntaron ¿Qué está haciendo? Hijo Tenía una urgencia Hay un dicho que dice Que en tiempos de guerra Cualquier ojo No No lo digo yo Pero lo he hecho Al otro día Bueno Al animal lo recuperaron Le sacaron leche Y nadie estaba seguro Viendo Ya 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 Oye Esto ocurrió en Lampag Tailandia Lampag Ya En Tailandia es como Lampag Para que salgan ella Ya Y este tipo fue descubierto Teniendo sexo Con la vaca El tipo de la casa va Lo puedo creer Lo Lo La orienta Y finalmente La policía lo encuentra Desnudo En la parcela Donde se encontraba Haciendo este acto sexual ¿Quieren ver el arresto? Acá está el arresto Mirá Por favor Digamos que el tipo Era muy buen mozo Posiblemente en un futuro Reality de nuestro país Juliana Atenta Ahí viene desnudo Obviamente desnudo Porque es la caminata De la vergüenza Cuando tú te acuestas Con un animal La caminata de la vergüenza Viene expuesto Ahí va caminando desnudo Como ven Muy buen físico Un tipo exitoso Pero perdón ¿Cuál es la ley que infringió? La ley que infringió Lo que pasa es que El dueño de casa Llegó para decir Que se estaba violando A su vaca Lo que lamentablemente No es bien visto Y se ría Él venía cagado en la risa Porque ¿Sabes maestro? Acabó Pero esto es de verdad Lo que hubo acumulado Pero estamos viendo La imagen o no? Porque yo no lo vi La vaca Mira, perdón, perdón Que le ven la vaca Ya viene Está feliz Está feliz Cuando un hombre Encuentra el amor Es feliz ¿Qué ha? Es un estrés No se le ve nada ¿Por qué será? Porque no se le ve nada Esta está comentando Que encontró el amor Que le gusta mucho a ella Que lo que más le gusta Que le dice Mira Y ahí está La sovicha Mira que lo echa de menos Mira que lo echa de menos Está buscando Está buscando Y obviamente Después del sexo Va joneándose un buen pastizal Que es lo que necesita Oye Ahora por muy bien dotado Que esté Perdón por el comentario Pero yo creo que la vaca Ni se enteró Yo creo Yo creo De repente con la orilla Con la orilla Ahora, ¿sabes qué? No es fácil para un hombre Montar una vaca Ni tampoco para ellas mismas Montarse entre ellas Sí Mira ¿Cuánto? A ver Mira, mira, fíjate Mira, mira Son vacas No perros dálmatas Paso el dato Una vaquita Mira, ahí están Soten a las vacas Mira Mira, le pidió Mira, no es fácil Mira No es fácil Mira No cualquiera Ni siquiera ella misma Se puede montar entre ellas Por lo cual La gracia del tipo de islandia Es mayor Acá con Camila No dimos cuenta Ella como que Le pone el fotito Es un llamado Una cosita Como el movimiento de pelo El llamado a la selva Para mí que estaba echando risa De atrás El llamado a la selva Vamos con última información Hay más Es tan rápido Es la última Sí, bueno Uy, qué rápido Tenemos más cosas, ¿cierto? Hay más cosas Sí, sí, sí Hay más Lo hago por ustedes Dale, dale No te mires, hombre Ahora mira el negro Pesos pesados Ya No me refiero a los de este canal, obviamente Luchador de sumo Noquea a otro en tres segundos Esto es récord mundial ¿Qué le hizo? Diciendo que lo que uno busca No es noquear, pero Usted sabe que hay un choque De cuerpos maestros Claro Importante Y es un choque de cuerpos De repente Como onda Exacto Se te puede pasar algo Y puedes noquear al otro Esta es la pelea de sumo Más corta de la historia ¿Qué cómo? ¿Con qué lo quedó? ¿Quién a quién? Ya pero no son tan gorditos Mira, mira Fíjate Es corto esto Atención Mira Pum Pum Se acabó la pelea Y el clásico también Ahí Ahora Nota que él trata De reincorporarse Ay, otra vez Mira, mira Trata de reincorporarse Esta es una cena Un poco humillante Para él Porque queda con cuatro Mira, fíjate Es un poco humillante Para el luchador Se logra poner de pie Con dificultad Mira Porque Mira, mira Y un poco Y Pum Una vez más Hacia atrás El otro ya está Con su celular en la mano Ya sabe que la pelea Ha concluido Se está tomando una selfie Se está tomando una selfie Mira Está viendo cómo está Mira Y una vez más A ver No Hasta aquí No, acá llegó Fueron los tres segundos Más largos de su vida Pero que le puso Un poquito Un poquito ¿Te creer, Abilita? Porque lo noquea Le pega como con el Le pega con esta parte De la cara Ahora, antes Un deportista Ahora se fue al matadero El guatón Maestro El día solamente es gordo Antes era un gordo deportista El día solamente es gordo Solo el día de un guatón Es solamente un guatón Artista de sumo No, el guatón Era el guatón Porque era deportista Claro, el guatón QL Que está ahí Ya, ya, ya Oye No siempre se hacía Este deporte Que se noquee a alguien O incluso que haya Choque de cuerpo Hay algunos luchadores De sumo Que son más inteligentes Que los otros Mira A ver Estos son como Peso mosca Peso mosca Mini welter Atención, mira Porque acá hay que ser Más inteligente La mente que el músculo Y eso es muy importante Sobre todo en esta sección Atención, mira Permiso Toma ¿Y se puede hacer eso? Pero no lo estamos viendo Ahí le dio una clase De lo que se hace Maravilloso Cuando no tienes el Pera Ideal para luchar Contra el otro A fly ¿Qué es, sí? Excelente Quiero llegar especialmente A la sección del día de hoy A todos los venezolanos Decirles que lo que dije El otro día Me equivoqué Fue un error Eso, pedirle perdón A los venezolanos Sentirnos ofendidos Por lo que se dijo En esta sección Nuestro afán siempre Es aunar fuerzas Con los pueblos Latinoamericanos No estar en contra Maduro, hombre Y como decimos acá Sí, maduro, maduro Esto ha sido Lama News Noticias, corneta, Juliana No, no sé Estamos de vuelta Gracias por esperarnos Hoy en la barra Israel Israel, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, gracias ¿Qué vamos a tomar hoy día, Israel? Mira, hoy día Lo que vamos a hacer Va a ser un cóctel Que se llama Titán Inventado por mí Ok Y después vamos a irnos Con un Negroni Una variación de un Negroni Ah, el Negroni Un clásico ¿Qué tiene? Té, supongo Está hecho a base de gin Perfecto Yo lo he fusionado con té Rico, sí Oye, Israel Si alguien quiere tomarse Un Titán Con un Negroni ¿Dónde tiene que ir? A bar Negroni A nieve y Takura 8133 Perfecto Ahí estamos Vamos a ir a probar Luguitos Vamos a ir a probar Luguitos Vamos lentos Pero around the world Perfecto A propósito Eso sí De un video chileno Que se ha viralizado En las redes sociales De una chiquitita Que tiene 3 años Y hace una interpretación Pero yo diría Como desgarradora De Mon Laferte Que fue la ¿Tres años? Sí, sí, sí Solamente tenía 3 años Y uno diría Oye 3 años Ah, entonces ahora Se hizo fan de ella Solamente porque salió Y tuvo éxito rotundo En el festejo de niña En el último día Pero no Este fue un video Que se hizo hace 4 meses atrás Miren, aquí está La agarradora A ver Interpretación Ay, qué bueno No, es tu cita Yo les quiero contar Que ella se llama Consuelo Pero lo dice La Pitu Pero esa Es pasión Pasión absoluta Esto es entender De qué va la canción Absolutamente Aparte que Acordemos que Esta canción Que es muy conocida Por Mon Laferte Se llama Tu falta de querer Y ella como que lo entiende Así es No, no, no Me la como Vibra La Pitu Le dice La Pitu se llama Consuelo Solo tiene 3 años Mira, mira Mira el coro El coro se desata Aquí se viene Aquí se desata No No Estaba haciendo La versión Pero mira Que la de la que no existe Rojito La verdad Que la de la que no existe Rojito Está toda la letra Aparte Está bueno que lo aclaro Porque todo el mundo Pensará Que habrá sido Por el fenómeno Por el boom Es más Yo te quiero decir Que fue la mismísima Moldafer Fue la mismísima Moldafer Que compartió Y realizó Este video A través de sus redes sociales Y se sabe toda la letra Sí Toda Toda No, de mi a pa El video me parece que duró un poquito más Pero se la sabe Toda Absolutamente No, divina Me encanta Ahora yo creo que a lo mejor Igual la mamá Tiene que ser fan Y eso pasa mucho Y entonces la niñita Yo imagino que ustedes eran así La Yuli La Cami Como ese tipo de niñita Totalmente Hasta el día de hoy ¿Qué cantaba Yuli? Talía Cumbia Talía Talía De bebé talía ¿En serio? De Sevillera Pero de chiquita Talía Otra azúcar No, lo primero Lo primero Pero no aguanto más ¿Hacer número uno? ¿Le puedo pedir permiso? Ah, bueno No, no, no No puede No puede Aguante Se va a buscar a mí con el otro Ok, vamos entonces Esto pasa en Francia Es como una competencia De breakdance Que por lo general Es como protagonizada Por los hombres Es como un arte Un poquito más Más bien masculino Pero esta vez No, señores Terra de 6 años Le gana un chiquillo De 12 Con estos pasos Increíbles Mira, acá está Esta competencia Les quiero comentar Que se llama Ches Bell Realicía en Francia En el 2013 Y Terra tiene Como ya bien les dije Tiene 6 años Ella se manda a sus pasos Hace un solo Y todavía no se ve Pero al frente Está su contrincante No se ve en cámara Mira, quien sea Lo cagó Pero ella Te das cuenta Que él hace morisquera ¿Queda hacer? Es un enano Perdóname Ese es un enano No, pero Es un enano Mira Es un enano Un niño no tiene Las capacidades para hacer eso Mira Esto es el footwork Y llama Que vos no la tengas No significa Que el niño no la tenga No, fíjate Que yo creo Que ella aprovecha Un poco la flexibilidad Que tiene Siendo mujer Claro Tienes, bueno, niña No es mujer Es una niña Tienes 6 años Competencia francesa Pero ella es inglesa Mira, te separes Mira, mira este gesto Mira Chao No, no, no No terminamos Compadre No, no terminamos No, no terminamos No, 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 no Toma Hacelo 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 No, muy bueno De hecho Con este paso Gana La competencia Increíble Oigan ¿Qué les pareció Terra a esta niña De 6 A la princesa Del breakdance ¿Qué pasa? Grossa Buena o no No, no te pasa Pero buena Buena Terra Increíble Era Impactante Como que ya Yo creo que hasta Un gallo ya grande Porque el competente Tenía 12 Yo creo que desde la edad No, no, no La actitud Los gestos Y la actitud Fue la baja Mucha actitud Muy bien Vamos al siguiente entonces The Beatles Está claro que es una banda Que en realidad Traspasa a todas las generaciones Y es por eso Que este niño coreano Ha querido imitar Al mismísimo Paul McCartney ¿No me lo crees? Muy bueno Ya Ahí está el mismo Le pone Pero todo el talento Del mundo Es un niño coreano Está cantando Love Me You Escuchémoslo A ver Miren los ojos Como imita Mira Mira ahora Intenta hacer lo mismo Y al lado está el de los indolatinos No, yo puedo Ah, yo puedo ¿Cuánto tiene, Cami? Este chiquitito ¿Sabes qué? Tiene 3 años No, no cuesta Muy, 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 muy chiquitito Es como la de Mon Laferte Es lo mismo Claro El villano El villano Lo que es el villano De Roberto Valle Claro Y este está participando En un programa De talentos coreanos Que maestro Está de perfecta Amigado A ver Tocí 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 ¿Algún talento oculto? Tenía una capacidad Impresionante Por memorizar Libro y poesía Completa Esa Sí, pero no sé Si es un gran talento Es como súper fuerte Archa nomás Ah, sí No era para jugar memoria Y todo así como que Ya Vamos Este se viene muy bueno también Es un niño Exquisito Ruso Que participa en una sinfónica Y de verdad La lleva en la batería Y los deja todo Porque a ver Aquí está Ahí sale Lo reciben Para que vean Lo chiquitito Que también tiene 3 años Está tocando Junto a la orquesta Sinfónica Rusa La ópera cómica Que se llama Esta es la canción Conocida como el cancan Pero se llama Orfeo en los infiernos Y este chiquitito De verdad Que la rompe Es muy chiquito Aparte Aparte Luke Tocchai Tiene como todo Yo no sabía que había Camisas tan chicas No, es un exquisito No, no, no Le pega perfecto Mira y aquí Se pega un solo Tranquilidad Que se pega un solo Oye, igual acá tenemos Un papá Que le está sacando plata Al hijo Perdón, me acordé de Kristen No, me acordé de Kristen Lo único que quiero decir Para darle gusta Pero mira, atención Esto de verdad Es la dulzura Y la pasión En un video Yo cuento que ya No puede más Whiplash Whiplash, sí No, pero ojo El papá lo llevaba A rastra al niño A tocar batería No lo llevaba con cariño Lo llevaba a rastra Dicen que si él no quiere ir Agarra las vaquetas El padre Sí Las calienta maestro No, se pasó No, es exquisito Aparte que tiene sentido el ritmo ¿Sabes lo que está haciendo? Claro, está horrible Linda No, no, no ¿Puedo? ¿Quiere oír un rumbito? Si, paso, ¿vió la voz? Sí, yo digo que sí ¿Quieres un programa de un niño? Mira, qué bonito Un aplauso para la camis Me encantó Vamos a la comercial pequeña Y nos queda la vuelta No se vayan A propósito Ya, muchachos Hoy día nos acompañó Israel Desde la barra Hoy día, ¿qué fue lo que tomamos? Tomamos Titán Sí, titán Y negroni latino Perfecto ¿El negroni? ¿Qué lleva el negroni? ¿Un clásico? Bueno, el clásico lleva Gin, vermouth y campari En partes iguales Perfecto Ay, qué rico Ahí tienen el dato, muchachos Entonces, si quieren prepararse Un rico negroni Como corresponde Quiero agradecer A nuestro público De cada noche Está ahí ¡Qué grande es esto! Siempre estoico Acompañándonos Gracias a Manny Torcer Hay un roso Que se ha hecho Se ha saltado De maestro Tan elegante maestro Hoy día No, tío Yo nomás Yo nomás Oiga, perdón Oiga, maestro ¿Qué tenemos esta noche? Muy fácil Pongan el precio de director Hoy día la chora Susivo Everly Junto a Salma Hayek Ella era Una asesina Amante de la mafia Y hoy día Se tiene que defender Cuando intenta salirse Cine retro Duel La primera película De Steven Spielberg Cuando no tenía presupuesto Y no era tan amante De la ciencia ficción Película de suspenso Clásico Absolutamente Colección Piedad Black Chief Son ovejas Zombies Está la famosa escena Donde le sacan la tula A uno de los dueños Y se les tira Sí, notable Tengo problema Ya, con todo esto ¿Cuándo, maestro? Ahora, repite Ya, muchachos Nos tenemos que ir Tere Que va a estar acompañándonos Otra semana Sí, por supuesto Qué bueno Estamos muy contentos Gracias Gracias Hasta mañana Que tengan muy buena noche Cuídense Ante con cuidado Respeten Para que lo respeten Y todas esas Hasta mañana Adiós Chao Chao Chao